Yo, la verdad es que me he cabreado abajo pa' la planta roca Eh, como De la 26 Give, give a chill Solo busco encima más glory Solo busco encima más glory Yeah, ah Nero, puto pa' la mira que lo veo en esto pencho Lo recojo y lo veo en dos Como gire esa esquina se nos cae el stock of Con mi manito no podemos tablo Que no quiero más fatigado, me caso más bro No yo, no ganamos, no bajamos pa' el look Esta liga la menos cometerá a los nomos Adiós, tranquilito, me he batido like show Que lo suelto de repente, que lo suelto diferente Que tu jeva le convence, lo sabemos, don't worry Solo busco encima más glory Tengo un camino y el sol Que me sientes diferente, que también no te convence Que en el fondo no esperaba mi comportamiento shorty No te puedo decir, I'm sorry Sobriar es de la full money Don't stop, don't roll Este año me pego, lo juré por mi padre Esta gente se me viera parecen subnormales No te gusta lo que digo, hacemos un desmadre Los días hasta acabados siempre fuertes cada vez Esta grasa la pongo pa' arriba Y a quien no le guste cago ante la mira Mi hermano se puso caliente Ya no va tapado, se acabó tu vida La cosa me suena potente Como si gana esto nos vamos de gira Que bitchy se puso en modo gorila Bajó pa' la planta, no tiene salida Negro ponte pa' la mira que lo veo en el stock, no, no Ahora mismo ya no siento presión Como gira esa que nace en el stock, no, no Y yo decir, I'm sorry Sobriar es de la full money ¿Qué lo sé? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal!